En uso de la palabra, la diputada Dolores Martínez. Gracias, Presidenta. Solamente para una muy brevísima aclaración, porque me llamó la atención que lamentablemente se hayan puesto en duda el tema de la gestión sobre la transparencia de los viajes oficiales que se realizaron en esta Cámara durante los años 2015 y 2019. Yo quiero recordar que esta Cámara sancionó una ley que es la Ley de Acceso a la Información Pública y que esta Cámara de Diputados y también el Senado de la Nación durante este periodo que estoy marcando, pusieron por primera vez a funcionar la Oficina de Acceso a la Información Pública y ese fue un hecho histórico que creo que todos los diputados y diputadas de esta Casa debemos reconocer, respetar y seguir trabajando con mucha profundidad porque todavía queda trabajo por hacer. Y si hay diputados que tienen dudas de lo que pasó y de cómo se gestionó, pueden ir perfectamente a la página y cualquier ciudadano también lo puede hacer y encontrar los informes de gestión que se presentaron absolutamente todos los años, los pedidos de acceso a la información que se respondieron, cómo cambiamos nosotros mismos cómo se gestionaba en esta Cámara el tema de los viajes oficiales, que justamente antes eran totalmente opacos y desde nuestra gestión fueron totalmente transparentes. Así que invito a todos los diputados a que sigamos trabajando porque de hecho todavía este Poder Legislativo debe cumplir con la Ley de Acceso a la Información Pública y crear la Agencia de Acceso a la Información Pública del Poder Legislativo. Tenemos mucho trabajo, así que no creo que haya que poner en duda la transparencia de la gestión durante los años 2015 y 2019, ni tampoco en esta porque se sigue trabajando y hay una línea que tenemos que seguir profundizando. Gracias, Presidenta. Gracias, Diputado.